Hola, qué tal amigos empresarios, emprendedores y autónomos, soy Carlos Cortés y bienvenidos a un nuevo video de Carlos Cortés Academy, su academia de marketing digital, donde podrán tomar cursos gratis y de pago con un enfoque completamente transversal. En este corto video les voy a enseñar cómo colocar las etiquetas al canal de YouTube para que aparezcan los resultados de búsqueda. Cuando se realizan búsquedas en YouTube, en los resultados de búsqueda no solamente aparecen videos, sino también canales. Como lo estamos viendo en este momento, estoy haciendo una búsqueda a través de una palabra clave que es Carlos Cortés Academy y aparecen una serie de videos, como lo pueden ver aquí en pantalla, una serie de videos que están vinculados al canal Carlos Cortés Academy, pero también aparece el canal Carlos Cortés Academy. De esta misma forma, ustedes lo pueden hacer con palabras claves específicas, relacionadas con sus productos, con sus servicios, con sus contenidos. ¿Por qué aparece un canal en los resultados de búsqueda utilizando palabras claves? Hay dos razones fundamentales. La primera es la operación del canal a través de los contenidos que se publican. Le da mucha información a YouTube para entender los temas que se tratan en dicho canal y a partir del éxito que logran esos contenidos individuales, el canal se posiciona en una o varias categorías. La segunda es que los canales de YouTube soportan etiquetas de canal, por lo que en este video les voy a mostrar cómo podemos gestionar dichas etiquetas de canal para apoyar el posicionamiento. Este video me lo ha solicitado un miembro de mi comunidad de YouTube llamado Margarita desde Buenos Aires, Argentina. Para añadir las palabras claves se requieren muy pocos pasos. El primer paso es que vamos a tocar nuestro logo o nuestro avatar en la esquina superior derecha de nuestro canal. El segundo paso es darle clic al botón Creator Studio. El tercer paso es dar clic en el botón Canal. El cuarto paso es darle clic al botón Opciones avanzadas y debajo de país tendremos las palabras claves del canal. Las palabras claves aparecen todas entre comillas, pero cuando las vamos a añadir no necesitamos ponerlas entre comillas. Simplemente escribimos las palabras separadas por coma y YouTube las convierte en comillas. Así de fácil, espero que haya sido de utilidad. Recuerden que mi nombre es Carlos Cortés, mi sitio web es www.carloscortés.com.co. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube para recibir notificaciones de este tipo de contenidos. Ya saben que quedamos siempre, siempre conectados a un clic de distancia. ¡Gracias por ver el video!